La Defensoría del Pueblo llegó para ampliar su sede y oferta de servicios en varios municipios de la Costa Pacífica, así lo expresó Carlos Alfonso Negret, Defensor del Pueblo, quien después de 20 días de los hechos de violencia en la vereda Tandil, regresó para anunciar la creación de la Defensoría Regional en Tumaco. Corresponde a todo el trabajo que hemos hecho después del horroroso crimen que ocurrió aquí en esta zona de Tumaco. Y hoy venimos con una noticia que ya veníamos evaluando de tiempo atrás, porque la Defensoría del Pueblo en todo lo que tiene que ver el andén pacífico, quiere atender en el sitio exacto a las comunidades y no desde las capitales. Entonces en este caso hemos venido hoy y le hemos contado al alcalde que hemos creado la Defensoría Regional de Tumaco, que atenderá 8 o 9 municipios de la zona. Y a eso vinimos, a contarle y a seguir escuchando a la comunidad y a las autoridades para ver cómo podemos seguir con nuestro acompañamiento efectivo y afectivo de las gentes de Tumaco que tanto lo necesita. La Defensoría Regional de Tumaco llegará con nuevos servicios que años atrás debían hacerse en la ciudad de Pasto. A partir de hoy arrancamos con unos temas administrativos, pero yo creo que en un par de semanas estamos listos para arrancar, porque tenemos todas las herramientas, ya las veníamos estudiando, para que podamos lograr el reto que es atender a la gente de Tumaco, es de Tumaco y no es de Pasto. Los mismos que se prestan en cualquier regional, tendremos atención en género, atendemos delegada de desplazamiento, el sistema de alertas tempranas, seguiremos con la defensa pública, en fin, como si fuera cualquier regional, como la regional de Bogotá o la regional que alguna vez por el conflicto también, por ejemplo, se abrió en Urabá, en Tibú, en Barranca Bermeja y la situación de Tumaco y de Buenaventura nos lleva a que necesitamos que haya institucionalidad de la Defensoría del Pueblo.